En el caso de la UTA es muy claro, donde hay desechos de basura, donde hay pésimo sistema de alcantarillado y se reproduce este mosquito. ¿Y la UTA contagia piel a piel? ¿Es decir, un contagiado me toca y me contagia? No, no, no hay un contagio persona a persona. No hay que tener temor con eso. Pero si lo pica un mosquito a un paciente que tiene este parásito, el mosquito puede adquirir, este tipo de mosquito puede adquirir el parásito y transmitírselo a otra persona. Es como el dengue. Claro, por eso es importante el uso de mosquiteros, de repelentes, para evitar que los mosquitos vayan sembrando de parásitos a distintos pobladores y a su vez la enfermedad se vaya extendiendo. Y esta vez nosotros estamos teniendo como una explosión de mosquitos, no una epidemia, pero más mosquitos de lo normal. Bueno, hay condiciones climáticas que favorecen la reproducción del vector, pero también en el caso de los mosquitos que pueden transmitir enfermedades como el dengue, como en este caso, la falta de medidas preventivas por parte del Estado tiene que ver con esta eclosión de mosquitos que transmiten estas epidemias, que producen estos brotes, que podríamos haberlos evitado, por supuesto. No es irreparable el hecho de que tengamos incrementos de temperatura con que no podamos evitar la enorme cantidad de casos que tenemos, por ejemplo, del dengue. Nuevamente la pobreza, nuevamente la falta de higiene, ¿por qué? Porque no tenemos en muchos de nuestras regiones, en Lima misma, en nuestros barrios, agua, desagüe, el agua limpia es fundamental para evitar estos brotes. Claro, lo mismo nos pasó con el COVID-19, donde no teníamos donde la gente se lave las manos, porque lamentablemente casi el 20% de la población no tiene agua potable. Y, por supuesto, casi el 30%, y en algunas regiones es mucho mayor, no tiene servicios sanitarios mínimos. Entonces, esto facilita la reproducción de una serie de enfermedades. En el caso de la UTA, es muy claro, donde hay desechos de basura, donde hay pésimo sistema de alcantarillado, ahí se reproduce este mosquito. Y en el caso del dengue, pues, por supuesto, ¿no? La falta de agua potable obliga a la gente a tener reservas de agua en recipientes. Y si no hay una educación social y una organización, casa por casa, barrio por barrio, para asumir un cuidado, no solamente de la reproducción larvaria, sino además de detección de los signos de alarma, tenemos los casos que tenemos, más de 38.000 casos en Lima y una eclosión del dengue cuando el ministro decía que estábamos en descenso. ¡Gracias! ¡Gracias!